¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos en esta ocasión a Adrián Marcelo en el aeropuerto ya llegando a Monterrey. Y es que el día de hoy no estuvo en la gala, al parecer no tuvo derecho a estar, puesto que supuestamente él fue el que decidió abandonar la casa de los famosos. Entonces el día de hoy se fue directo hasta Monterrey. No hubo entrevistas, no hubo absolutamente nada, solo hubo vuelo directo a Monterrey como podemos verlo ahí. Ahí estaba una chica del aeropuerto que le pidió una foto a Adrián Marcelo justo cuando iba llegando. Le dijo en la de oye, nada más te quería saludar, te quería dar un abrazo. Ahí vemos cómo abraza a Adrián. Y procede a retirarse. Ahí está, ahí dice esta chica fundiéndome en un abrazo con Adrián Marcelo. Ahí tenemos una chica que apoya a Adrián, ahí está. Y ahí Adrián en la de gracias, gracias por apoyarme. Y pues enseguida le da un abrazo. Y también tenemos acá una publicación de Adrián. Junto con su amigo La Mole. Aquí está ya Adrián y este y La Mole. Ya se reencontraron, se reunieron para ver la gala de nominación yo creo. Pero bueno, pues aquí están los dos. Dice aquí La Mole. Dice, el mejor ejemplo que vimos fue la amistad que tienen. ¿Qué no daría por estar echando cheve con este par de guapísimos? Dice aquí, en un en vivo aviéntense. Un en vivo aviéntense. Dice, ya estás en paz con tu familia y la gente que te ama. Seguiremos contigo hasta donde tope. Aquí le ponen según Adrián. Y pues bueno, están cuestionando mucho a Adrián Marcelo con respecto a su forma física. Por aquí vi un meme, déjenme ver si lo encuentro. Creo que estaba aquí. Sí, justamente está aquí. Sí. Y se los voy a mostrar a continuación. Aquí está. Y bueno, aquí se los voy a mostrar. Aquí le pusieron antes, después del anexo. Y aquí está Adrián Marcelo antes y después. Pues, ¿por qué? Porque, pues literal, ya se ve más acuerpado. Honestamente, cuando entró, entró mucho más flaco y salió con más cuerpo alta. Eso sí le benefició el hecho de estar dentro de la casa. Tomó más cuerpo Adrián Marcelo en el aspecto físico. Pero bueno, eso fue lo que sucedió después de la salida de Adrián Marcelo. Básicamente, este, se fue directo a Monterrey. Aplicó la de Lupillo Rivera. La de, ¿saben qué? No doy entrevistas, no doy nada, yo me voy. Ya después yo creo que va a dar entrevistas en TV Azteca o algo así. Pero, pues ya lo estaremos viendo y los vamos a tener al tanto de todo lo que suceda. Déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto de todo lo que sucedió el día de hoy aquí en la casa de los famosos.